Ya me voy para Chihuahua con mi pistola cargada Voy a ver como anda el agua revuelta con la huellada Todos dicen que a mi prieta la quieren casar con otro Yo se bien que a mi me quiere por eso yo me alboroto Ya llego el empistolado tengan cuidado lo van a ver Si hay un gallo que me salte por el cariño de esa mujer Yo soy puro mexicano y no me escondo para beber Cuando yo meto la mano se quitan muchos de padecer Y abro yo la enredadera que yo planté en tu ventana Ya no me gusta la güera ahora me gusta su hermana Para andar por mis terrenos se necesitan guaraches Soy ranchero de los buenos y amigo de los mariachis Ahí les va la despedida que entre balazos se las daré Aunque me cueste la vida con esa prieta me casaré ¡Agrí Holloway! Gracias por ver el video.